Y es importante creo yo que analicemos cuál es el choque emocional que sufre tanto las personas que se quedan como los que se marchan. Para eso hemos contactado a la doctora Margarita Mendoza Burgos, como siempre ella con su experiencia en psicología y en todos estos temas nos puede dar tal vez una orientación sobre el choque emocional, porque a veces solo pensamos alguien se marchó a buscar un mejor destino en los Estados Unidos, pero a veces no pensamos en los que se quedan acá y ese desprendimiento que se da a nivel familiar. Doctora, ¿qué nos puede decir sobre esta situación y cómo afecta tanto al que se marcha como al que se queda acá y que ve cómo sus seres queridos se van hacia otros países? Sí, buenos días. Bueno, yo soy una de esas que se han marchado y en buenas condiciones, al menos mejor que otros que vienen de ilegales, y la tristeza es muy grande. El cambio de costumbres es otro idioma. Yo algo hablo inglés, pero la mayoría de las personas que se vienen no hablan el idioma, vienen en situaciones, como acaba de decir el compañero en el reportaje, que son violados, que son productos de muchas veces de intercambio, los obligan a transportar droga. En fin, no es agradable llegar a un país nuevo y peor condiciones, peor sensación se siente de estar ahí siendo uno diferente, teniendo escasos recursos, no teniendo acceso a nada, a vivienda adecuada. Realmente es una cosa importante plantearse. Estoy seguro o segura de que quiero realmente irme a otro país. Y uno de los problemas más grandes que se da es que como no se viene preparado, si bien puede trabajar en cualquier cosa, pero nunca va a lograr tener unas aspiraciones mayores, a menos que se esfuerce demasiado y consiga ayudas, que es casi un milagro de vida. Pero realmente, en la mayoría de las circunstancias, empiezan a deambular, empiezan a beber, empiezan a usar drogas, y si bien van ahí malviviendo, muchas veces son los que agarran y los deportan, porque al estar drogados, al estar bebidos, la policía los detecta más fácilmente. Y esa es una forma de aplacar la tristeza o la depresión que pueden sentir. Doctora, ¿qué pasa cuando se va un papá, una mamá, toman la difícil decisión de dejar aquí a los hijos y decir, bueno, de repente yo puedo ahorrar suficiente dinero y luego mandarlos a traer? ¿Cómo se maneja la tristeza, ese desprendimiento de los niños? ¿Cómo hay que manejarlo acá? Bueno, la manera de manejarlo sería hablando con ellos y preparándoles, diciéndoles que el papá va a buscar una vida mejor. Si tiene suerte y logra llegar y puede hacer llamadas, también se recomienda mandar caseta ahora con los teléfonos o los smartphones, los teléfonos inteligentes, mandarles mensajes, escribirles cartas, tratar de estar en una comunicación constante. Desgraciadamente, como la persona que se va de aquí no está preparada mentalmente, solo piensa por impulso me voy, ni prepara a su familia ni está preparado ellos, y muchas veces al llegar allá y volviendo a lo mismo, se siente triste, se siente solo, cae en alcohol, cae en drogas, y muchas veces y desgraciadamente forman nuevas familias, ya sea por acompañarse y entonces resulta que no saben nada de planificación familiar y dejan a las mujeres embarazadas y algunas veces se olvidan también de la familia que tienen allá. Definitivamente la inmigración, ya sea legal o ilegal, es un gran problema, no solo para El Salvador, sino que para el país que la recibe. Sin embargo, podría ser algo mejor si a las personas de nuestro país se les tratara de educar por si en algún momento deciden esto, o a las que ya están fuera del país se les tratara de dar algún tipo de asistencia. Desgraciadamente y oyendo a la licenciada Magarín, a quien conozco bastante bien, y al ministro de Relaciones Exteriores, les he estado planteando un sistema psicológico de ayuda que no es solamente darles terapia, abarca campañas publicitarias, abarca educación a los que se quedan, abarca educación a los que están allá, porque los que están ilegales muchas veces llegan a las embajadas, pero tienen que ser aleccionados, tienen que ser ayudados a saber vivir en este país, Estados Unidos, para que al menos sea ventajoso la venida de ellos. Por otro lado, recordemos que muchas veces viven en condiciones deplorables, terribles sin nada que comer o comiendo sopas de esas de cajita, y luego mandan el dinero y resulta que la gente no está preparada para ese dinero. ¿Y qué hace? Empieza a gastar el dinero, ya sea en ropa de marca o ahí van viviendo, y no se siguen preparando. Pues definitivamente tenemos una inmigración desordenada, así como tenemos un país desordenado, solo podemos engrandecernos como país, engrandecernos como población, y que la gente empiece a sentirse orgulloso de los salvadoreños que reciben en otros países, si el gobierno, porque es el gobierno también el que tiene que encargarse de ayudar a educar y a preparar a la gente, tanto la que está en el país como la que algún día va a emigrar. Claro, doctora, Carlos Artiga le saluda y le queremos agradecer el tiempo y el enlace. Es un tema que lamentablemente tenemos que finalizar ahora, pero da para mucho, ¿no? Porque este fenómeno de la inmigración es viejo, el hombre de por sí tiene poco de haberse vuelto al sedentarismo, ¿no? Hemos sido nómadas por la historia y se da en Siria, se da en Europa, se da en África, hacia Australia, en fin. Y sería interesante volverlo a abordar también desde la óptica de qué se puede hacer para preparar a las personas a estas listas a viajar a otro lugar y a adaptarse fácilmente a otro entorno. Así es, porque en ambos lados hay mucha tristeza, pero cuando uno viaja un poquito más preparado, pueden de ambos lados beneficiarse y ser felices con la inmigración. Así es, ese es el punto justamente, la preparación y la educación, caemos a lo mismo, ¿no? Mucho de lo que nos falta aquí en el país. Doctora, muchas gracias, un saludo. A ustedes.